Bueno, pues el proyecto que os presento a continuación, como veis aquí, es un tricóptero. Os voy a explicar, quiero hacer un tutorial de cómo está construido. Y, como veis aquí, consta, bueno, los materiales son aluminio, como veis aquí. Aquí tengo una varilla de aluminio, es el material principal, la venden en tiras de un metro, y con trachapados de 4 milímetros. Con esto, está hecha toda la estructura, lo podéis cortar con la cereta de marquetería que tengo aquí. Los planos los quiero poner, de las distintas partes, para que lo hagáis. Este plano sería de lo que son la caída de los motores y las patas, sería este, lleva dos, al ser un tricóptero. Os lleva uno aquí, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Este plano sería el plano de lo que es donde va el cerbo, que sería la parte trasera, que es esta, como veis aquí, lleva el cerbo, que es para girar derecha a izquierda. Esta sería la parte esta. Otro plano sería este, la base donde lleva la controladora, el receptor, que sería este, no hace falta que tenga tantos agujeros. Ya lo pondré en el plano sin menos agujeros. Y por último, la base de la batería, que sería este, aquí donde va a llevar la batería. Para jugar con el centro de gravedad, con la misma batería, ya se juega con el centro de gravedad, que quedaría más o menos aquí, centro de gravedad. En fin, es una presentación, lo que quiero, nada más, quiero hacer un tutorial paso a paso, para que veáis cómo se monta. Lo voy a poner un momento en funcionamiento, no lo voy a poner en vuelo, simplemente para que veáis. Lo voy a poner un momento en funcionamiento, no lo voy a poner en vuelo, no lo voy a poner en vuelo, no lo voy a poner en vuelo, no lo voy a poner en vuelo. No quiero darle mucho, porque se eleva, ya en próximos vídeos, en próximos vídeos, os enseñaré, a ver si os lo enseño volando. En fin, este otro proyecto, un tricóptero, o tecóptero, como queráis. Espero que os guste. Si os gusta, suscribirse a mi canal y darle al like. ¡Suscríbete al canal! Gracias.